El fuego ha sido uno de los grandes protagonistas en estos últimos tiempos con los incendios acá en Rivadavia y en todas las zonas del Gran Mendoza también y podemos decir que acá desde el Aeroclub nos encontramos con Daniel Burriza que es el director provincial de defensa civil que nos tiene buenas noticias para la gente de Rivadavia Buen día, ¿cómo le va? Buen día, buen día para la audiencia Bueno, efectivamente hoy es un día con buenas noticias Hoy estamos, luego de una inspección y luego de un tiempo de arduo trabajo estamos haciendo una habilitación para poder trabajar al cuartel, un cuartel que se está iniciando un cuartel de bomberos voluntarios de acá de Rivadavia, del municipio de Rivadavia y es una situación muy grata dado que es un sistema más de respuesta que se está incorporando a la provincia en este caso al municipio de Rivadavia es un sistema más de respuesta que es muy importante dada la problemática que tenemos con una época bastante difícil que estamos atravesando con sequía, con una carga de combustible bastante importante y con alguna problemática de incendios de campo por limpieza por limpieza de pastizales que nos está ocasionando llevamos en estos momentos cerca de 280 incendios en lo que va del mes en toda la provincia donde hemos tenido que tener intervención desde bomberos de la policía bomberos voluntarios y sistema provincial de fuego entonces disculpe, el concepto de limpiar como usted decía recién haciendo fuego no, no, no no puede ser el instrumento de la limpieza no tiene que ser prendiendo fuego Exactamente no puede ser no puede ser por fuego no puede ser por fuego está establecido está establecido netamente prohibido por la ley de incendios de la provincia la 6099 artículo 8 lo termina está terminantemente prohibido hacerlo está contemplado dentro del del código contravencional este y está contemplado dentro del código penal donde también está por estrago doloso quien quien produjese incendios también está contemplado entonces incitamos a la gente a que se abtenga de ocasionar incendios porque no solamente es un problema ambiental ese es el punto es un problema no solamente es un problema ambiental sino también es un problema de degradar el suelo y lamentablemente hemos tenido víctimas fatales en incendios que se han ocasionado para hacer quema de limpieza como los que hemos tenido en San Rafael y en Alvear este así que Daniel el porcentaje de estos fuegos que usted me dice de estos incendios es la mayoría no es casual es por causa de la gente justamente sería intencional no hemos tenido incendios no hemos tenido ninguna tormenta que haya ocasionado rayos y que haya producido que el campo esté seco y que se haya prendido fuego por si no ha sido por algo intencional este sabemos que cuando corre viento sonda se puede caer un cable puede cortarse producir chispazos y ocasionar un incendio esto si es posible pero no ha sido precisamente esto las razones por las cuales hemos tenido incendios últimamente en la provincia y bueno casualmente su presencia había acá en Rivadavia con el cuerpo de volumbreros voluntarios de Rivadavia justamente es para autorizar la funcionalidad bueno hoy día estamos luego de una inspección de emitir una resolución oficial desde la defensa civil donde vamos a autorizar al cuartel de bomberos voluntarios de Rivadavia para que se acople al sistema de bomberos municipales de la de la municipalidad de Rivadavia y al sistema nuestro de bomberos de la policía en esta zona esto es una forma de aumentar ya que se incorporan nuevos bomberos certificados y se incorpora además un vehículo que está en condiciones de poder dar una respuesta ante una emergencia de incendios por supuesto bomberos voluntarios de Rivadavia es un cuartel nuevo y estamos apoyando de esta forma estamos apoyando a través de la defensa civil a través de la provincia estamos apoyando para que de del intendente del municipio que también va a dar un importante empujón para que este nuevo cuartel este nuevo emprendimiento funcione correctamente o sea que hoy los ciudadanos de Rivadavia cuentan con los bomberos de Rivadavia los bomberos municipales el refuerzo de los bomberos de la policía que viene de la colonia y también con los bomberos voluntarios de Rivadavia exactamente es una Rivadavia es un departamento amplio donde efectivamente se presentan una extensión muy grande y la verdad que esta incorporación al sistema da un alivio a la problemática que tenemos en la provincia una consulta el bombero voluntario de los árboles operativamente está en condiciones de trabajar o no porque también saben que hay para poder estar operativo bueno ahora de su visita acá a donde se dirige después de acá te termine la visita acá arriba a donde se dirige después a seguir con mi trabajo que tengo bastante para hacer ¿con cuántos cuartelos bomberos contamos la provincia? bueno nosotros de bomberos voluntarios tenemos 460 bomberos bueno cerramos acá viendo que los chicos tienen los trajes estructurales se llaman trajes estructurales de bomberos viendo el autobomba que estaba funcionando como correctamente como debe ser y bueno certificando acá el señor Daniel Gurrieza que es el director provincial de defensa civil que los bomberos voluntarios de Rivadavia pueden trabajar acompañando a los bomberos de la municipalidad de Rivadavia cerrando desde acá desde el aeroclub de Rivadavia donde tienen su cuartel los bomberos voluntarios de Rivadavia Alejandro Núñez para Ciudad TV y Ciudad FM 90.5 Ciudad FM donde vive tu música Ciudad FM